Se presentó y aprobó el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional Boasam en la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con ASAM, actividad que dirigió Jafet Cabrera, Vicepresidente de la República. Para contrarrestar el hambre estacional, desnutrición crónica, agua y saneamiento y disponibilidad económica y familiar, se aprobó Boasam teniendo una inversión de 5.300 millones para el 2017, para incrementar servicios de salud en el país. Mencionó a Andrés Botrán, Comisionado Presidencial, para la Reducción de la Desnutrición Crónica. Se cuenta con la herramienta MUNIMIL, que es el monitoreo de los mil días, se le da seguimiento a los Boasanes, que son los planes operativos anuales de las instituciones, se mira cuántos recursos se está asignando en el presupuesto del año siguiente para darle seguimiento a las necesidades que el país tiene en términos de seguridad alimentaria y nutricional. El titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Cezán Germán González, manifestó que la desnutrición aguda se redujo en 250 casos. En los casos de desnutrición aguda, la fecha a la semana biológica número 26, que terminó el 2 de julio de este año, cierran en 7.082 casos. Comparados con el año pasado, es una cita menor, 7.362 casos teníamos a la misma fecha del año pasado. Y mencionar también el registro que el Ministerio de Salud Pública hace sobre las muertes de desnutrición aguda, que son 37 a esa misma fecha, y el año pasado eran 54. Es indudable que todavía existen algunas muertes por desnutrición, pero que en este primer semestre del año 2016 han reducido en el registro del Sistema de Información de Salud. Para DCEATV informó Noé Pérez.